Quiero que adelante, adelante de José, ven, ven. Nosotros vamos a ir, ya si tú te quieres ir, ya no me voy conmigo. Sí, ya se va con usted. No, no, yo ya no me quiero que se vaya conmigo, ya no. No, pues así se da la dinero. No, aquí, quédate aquí. A ver, José, ¿dónde está el dinero? Porque si te llevo conmigo van a decir lo mismo. A ver, ¿cómo te puede que digan? La cartera, pero quiero para llevar para comprar. A mí no me puede que puedas, a mí me vale verga lo que te da para aquí. Sí, para el pasaje y para el camino. Usamos todo lo que tú quieras. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas si no eres ratero, pues? Ya. 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 Jesús, ¿qué te dijo tu mamá? Que no le hagas caso, que tú nada más tienes que hablar con Gilbert, no con nadie más. Con Gilbert te dijo tu mamá. Que no le sigas tanto el rollo. Ya, 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 por favor. Por favor, tranquilos. Yo estoy alegando con él por la causa. Ya, ya, ya. Mira mi Gilbert, si yo la fuera vendido, yo le fuera vendido a usted. Yo sé, pero ya, yo no me quiero despedir así de usted. No va a venir con nada. ¿Quieres despedir viendo nosotros Padre y Rivera? Sí, hombre. No, no es justo esto. No, 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 no. Ninguno cabe la prudencia, fregado. Yo no sé, José. Si tú te quieres ir con nosotros. Ya está listo, mija. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Es que yo te dije, José, no venda las cosas. Si te vas, venda las cosas. Yo te dije. Pues tenía que tener dinero, mija. Yo también te dije, José. Yo también te dije. Esto no tiene por qué hacer. ¿Y con qué se iba a ir, Cristina? ¿Para qué se iban a quedar? Voy a dejar a ti y tú le ponías a la tienda. Yo le dije. Yo le dije que yo se las vendía. Diario para vender las cosas. Cristina, ¿esto te lo vas a llevar? Sí, yo también. No sé yo. Ya cálmense, por favor. Ya está, no traigo el barro. Está bien. Ya está volvado ahora. Ya, 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 ya. Tranquilo, que yo no voy a grabar esto. Ya. Silencio. Ya. Ya, ya. No estén pegándome tú también. Pero ayúdale, pues. Ya saqué todo. A ver, ya, Cristina. Ya, Cristina. Ya, mija. Sácalo. Porque ahorita. Ahorita van a venir y ya no van a poder entrar, mija. Van a venir a tumbar y todo. Yo quiero estar bien con ustedes. Ustedes saben que cuentan conmigo, pero aquí la gente está grabando y no me gusta. Al rato viene la policía y todo. Yo no quiero problemas. Sí, ya, vámonos. Yo, Jesús. Tú, José, estás decidido a irte. Sí, pues. Sí. Ok. Pero después tú me puse para que te viniera. No, está bien. Para que te dices eléctrico que lo hagamos. Que lo hagamos primero, que te dimos la pena. Ya, ya. Todo lo que él quiera. Ya. Porque yo sepa que Dios nos lo va a pagar. De todo modo, con Dios. Allá hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye. Todo lo escucha. Llévatelo si lo quieres, pero ¿qué vas a hacer con él? Ya, llegamos, Cristina. No, no, déjalo ahí. Deja que el bote se toma tus calcetines. No, ya, ¿para qué te lo vas a dar? Ah, no, mira. Allá tu ropa te dije que te la daba ayer, que me cuerdas jabón y no me compraste jabón. Ya, ya, Cristina. Apúrate ya. Pártelo en dos. Ah, no, y el perro. ¿Así va a hacer todos los trastos? ¿Va a tirar usted? Sí, yo voy a tirar todos. No te preocupes. Ah, pues vámonos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.